te doy la bienvenida a medita por el mundo soy rubén sosa y te acompañaré en esta sencilla meditación para equilibrar tu sistema nervioso a través de la respiración en todo momento yo estaré guiándote paso a paso así que relájate y ve siguiendo mis indicaciones para hacer esta meditación puedes sentarte en el suelo en una silla o en el sillón lo más importante es que te sientas lo más cómodamente posible así que colócate de la forma en la que te sientas mejor procura mantener tu espalda recta pero sin tensarla puedes colocar un cojín bajo tus piernas o detrás de tu cabeza para apoyar y mantén tu barbilla paralela al suelo mientras vas encontrando tu postura de soltando las tensiones y afloja tus músculos muy bien observa el espacio en el que te encuentras observa la luz la intensidad que tiene escucha los sonidos que hay a tu alrededor siente la temperatura en tu cuerpo deja que tus sentidos tomen conciencia de lo que te rodea ahora ve cerrando tus ojos trae tu atención a la respiración observa como el aire entra y sale suavemente tu cabeza descansa cómodamente sobre tus hombros tus brazos y piernas se relajan y todo tu rostro está libre de tensiones vamos a comenzar respirando de la siguiente forma inhala por tu nariz llenando tu vientre de aire en 4 segundos y exhala el aire por tu nariz en otros 4 segundos así de fácil inhala por tu nariz lentamente llena tu vientre y exhala todo el aire con esta forma de respirar en 4 tiempos conseguirás equilibrar tu sistema nervioso bajando tus respiraciones por minuto ahora ve siguiendo mi voz inhala en 1 2 3 4 exhala en 4 3 2 1 inhala en 1 2 3 4 exhala en 4 3 2 1 inhala en 1 2 3 4 exhala en 4 3 2 1 sigue respirando de esta manera algunas veces más puedes contar internamente mientras lo haces para enfocar tu atención aún más y Muy bien. Ahora deja que tu respiración fluya de manera natural, permite que tu cuerpo encuentre su propio ritmo. El aire entra por tu nariz llenando tu vientre y sale lentamente sin prisa, relajando todo tu torso. Inhala y exhala. Permite que todo tu cuerpo respire. Puede que tu mente intente distraerse y saltar de pensamiento en pensamiento. Quiero que sepas que esto es algo normal. Cuando lo notes, solamente vuelve a llevar tu atención al aire que entra por tu nariz y al aire que sale poco a poco. Utiliza tu respiración como ancla en el aquí y ahora. Eso es, sigue respirando tranquilamente. Ahora vamos a centrarnos en tu cuerpo. Si logras deshacerte de toda esa rigidez corporal, también conseguirás relajar tu mente. Así que ahora te guiaré en un sencillo escaneo corporal para sumergirte poco a poco en una profunda calma. Lleva ahora tu atención hasta los dedos de tus pies. Si te cuesta llevar la tensión hasta este punto, puedes moverlo suavemente para que te sea más sencillo enfocarte en ellos. Ve moviendo tu atención hasta la planta de tus pies. Si los notas cargados, suéltalos con cada exhalación. Ve subiendo hasta tus pantorrillas y permite que toda la tensión se vaya. Relájalos y también relaja tus gemelos. Eso es. Sigue llevando tu atención hacia la parte trasera de tus muslos. Imagina como cada inhalación lleva oxígeno hacia esa parte y suelta cualquier tensión. Ahora tus pies están totalmente relajados. Pon tu atención en tu espalda. Recorre toda la columna poco a poco. Ve subiendo hasta llegar a tu cuello. Cuando tu atención esté en él, relájalo junto con tus hombros. Deja que toda tensión se vaya. Ahora tu espalda, tu cuello y tus hombros están libres de cualquier carga. Ve bajando por tus hombros, recorriendo tus brazos. Pasando por tus codos hasta llegar a tus dedos. El aire circula hasta ellos, renovándolos y liberándolos de cualquier peso. Enfócate ahora en la parte trasera de tu cabeza. Recórrela subiendo hasta tu coronilla, la parte más alta de tu cabeza. Ahora baja lentamente hacia tu rostro. Si notas tu gesto tenso, ve relajando cada parte poco a poco. Relaja tus cejas, tus párpados, tus ojos. Suelta tu mandíbula. Ahora tu cara está totalmente relajada. Ahora tu cara está totalmente relajada. Recorriendo el camino hasta tu pecho. Puedes sentir como éste se expande al coger aire. Y como se relaja al soltarlo lentamente. Tu vientre se hincha. Y se deshincha al ritmo de tu respiración. Una respiración perfecta y natural. Desciende de nuevo hasta tus caderas. Pon atención en tus muslos. Ve pasando por tus rodillas hasta llegar de nuevo a la base de tus pies. Todo tu cuerpo está ahora profundamente relajado. No hay ni un solo punto de tu cuerpo que no esté en calma y en serenidad. Sigue respirando. Lleva tu atención a tu respiración. Lleva tu respiración. En tu cuerpo y en tu mente. Date las gracias por este momento que te estás permitiendo. En este lugar y en este momento todo es perfecto para ti. Ahora quiero que vuelvas a respirar conmigo mientras te guío. Así que sigue mi voz. Inhala por tu nariz. Llenando tu vientre de aire en 4 segundos. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 1, 2, 3, 4. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala en 2, 3, 4. Inhala en 4, 3, 2, 1. Ahora, lentamente, ve abriendo tus ojos sin moverte. Sigue respirando y tómate un momento para apreciar lo bien que te sientes. Ve moviéndote poco a poco, estira tus brazos y ve moviendo tu cuello. Si quieres que te guíe cada día, recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Muchas gracias por respirar conmigo en Medita por el Mundo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!